Continuar con esta noticia que dice Argentina, salta al vacío. El peronista más hagana en las elecciones e irá a la segunda vuelta con Miley, directamente. Tenemos al otro lado de Sky a Sandra León. Buenas noches, Sandra, ¿cómo estás? Noches. Sandra, unos resultados muy extraños todo lo que ha pasado en Argentina. Cuando se llevaba casi el 65% de escrutado de voto, Miley ganaba con un 32%. Masa estaba en el 24% y curiosamente cuando uno se va a acostar siempre hay unos cambios radicales en estos casos. Pasa Miley al 31% me parece y Masa al 35%, que no se lo cree ni él mismo. Bueno, la verdad es que es una pena lo que ha sucedido en Argentina porque yo creo que el cambio que necesita este país es más que evidente y yo creo que es algo que además me atrevería a decir que incluso muchos de los que han votado a Masa son conscientes de ello. Es verdad que es una sorpresa los resultados porque de alguna manera no casan para nada con lo que vaticinaban las encuestas, pero también creo que hay razones que pueden explicar este vuelco electoral. En primer lugar, en Argentina el 16%, se estima que el 16% de los votantes deciden su voto en el mismo momento o el mismo día en el que van a introducir la papeleta, con lo cual este altísimo porcentaje hace que el vuelco electoral se pueda producir. Por otro lado, y yo creo que esto es algo de lo que sabemos mucho en España, el voto del miedo funciona y estamos en un país en el que hay una red clientelar brutal, en el que la mayor parte de la población en Argentina tiene un empleo estatal, el 40% vive sumida en la pobreza y vive a base de subsidios y, por tanto, el miedo a perder todos esos privilegios es un factor muy importante a la hora de acudir a votar. Bueno, podemos hablar de si hay o no pucherazo, que es lo que hay gente que comenta o que sospecha, pero desde luego que más allá de que eso pueda ser así o no, pues hay razones que pueden explicar este resultado que es triste porque, bueno, pues no se da todo por perdido, pero que sí que cierra un poquito más la puerta a ese cambio que, como digo, Argentina necesita.